Virgen de Guadalupe Y hacerte un homenaje hoy en tu santo día Y te voy a rezar, un rosario madre mía Y te voy a rezar, un rosario madre mía Virgen de Guadalupe Patrona del Mexicano Quiero que me disculpes Por todos mis pecados Virgen de Guadalupe Patrona del Mexicano Quiero que me disculpes Por todos mis pecados Para que no gocen las japonesitas Y el divino del sabor Y esto es Hasta las seis El 12 de diciembre subiré a la villa Y miles de oraciones te voy a rezar El 12 de diciembre subiré a la villa Y miles de oraciones te voy a rezar Con velas encendidas Yo veneraré tu altar Con velas encendidas Yo veneraré tu altar Virgen de Guadalupe Te llevo en mi escapulario Cuida a nuestros hermanos Princesita de homos dulces Virgen de Guadalupe Patrona del Mexicano Mi virgencita la morenita Ella es de toda la más bonita Virgen de Guadalupe Patrona del Mexicano Mi Guadalupana yo te quiero Santa patrona de los sonideros Virgen de Guadalupe Patrona del Mexicano El 12 de diciembre te cantamos Santa patrona de los mexicanos Ya Yo quiero Roy Rodríguez ¡Uh! ¡Vaya no voy! ¡Vaya no voy! ¡Vaya no voy! ¡Vaya no voy!